TRADICIÓN Y FOLKLOR ESTO ES A YA UN DE UNO PITY GUAY TRADICIÓN Y FOLKLOR 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 ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos! Ay, es un barra de ella, que dormí con ella, que hacemos cosas buenas, que dormí con ella. Manuela, Manuela, que dormí con ella, ay, no, de Manuela, que dormí con ella. Manuela, Manuela, que dormí con ella, que dormí con ella, que dormí con ella, que dormí con ella, que dormí con ella. Fuerte el aplauso para nuestra reina dos mil veintitrés. Muchos compañeros, dos mil veintitrés. Cristian Torres y Karen Jovallé. Están como estresados, ¿qué pasa? Tienen miedo, suspenso. Único que podemos decir que de ese grupo de niñas hay tres reinas. Vamos a dar un fuerte aplauso a ellas para animarlas. Primaria, promedia y media. No abran la bolsita. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Fuerte los aplausos para nuestra Reina Primaria 2024. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 . . Gracias. 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 Se le invita a los profesores, maestros, padres, madres, familia, estudiantes a bailar con nuestro candidato 2024, nuestra reina. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 12.24 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 Nadie escuchó, ¿verdad? Vamos de nuevo con la reina. ¿Qué dice la reina? ¿Decreto número qué? ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? El decreto del día de mañana es libre. Ya saben, el día de mañana dice la reina que estamos libres. Así que a gozarte de hoy hasta mañana. Ya saben, bailamos. Pues, te vamos con la baile. Pues, le escuchamos. Pantarca, ¿ WWE? Ya cama buena. Pantarca, ¿verdad? Antes de la reina toda. Pantarca, ¿verdad? Ya bailamos, bien, anda. Tanto, Mannジャ. Y ahora bailamos. Pantarca, ¿verdad? Gracias.